El presidente estadounidense Donald Trump dijo que planea celebrar pronto un encuentro bilateral con su colega de Rusia Vladimir Putin a fin de discutir la carrera armamentista y evitar que se salga de control además de otros temas de interés común. Trump dijo haber conversado por teléfono con el mandatario ruso este martes para felicitarlo por su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado domingo y adelantó que espera reunirse en un futuro no muy distante y discutir el tema de las armas. Hablando con reporteros en la Casa Blanca durante una aparición conjunta con el príncipe Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, Trump dijo estar determinado a mantener el ejército estadounidense como el más fuerte del mundo. Trump calificó como buena la conversación con Putin, con quien el mandatario ha buscado mantener una cordial relación pese a la conclusión de las agencias de inteligencia sobre la injerencia rusa en la pasada elección presidencial en Estados Unidos. Otros temas en la eventual agenda de ese encuentro incluirán Ucrania, Siria y Corea del Norte, este último abordado durante la llamada telefónica de este día, en la que de acuerdo con la Casa Blanca los dos líderes reafirmaron la necesidad que ambos países continúen sus esfuerzos compartidos sobre estabilidad estratégica. Notimex.